Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Quiero enseñarles el día de hoy este fantástico apartamento con una genial ubicación en el barrio Quinta de Don Simón, al sur de Cali. Estamos aquí en la sala comedor, bastante amplio, con vistas a zonas verdes, vista interior también. Es un conjunto pequeño, muy sencillo, pero con una mejor ubicación. Estamos cerca al costo, a la 14 de la Paso Ancho, al Centro Comercial Colores. Aquí encontramos la primera habitación auxiliar, vista exterior, que en la mitad hay una zona verde bastante bonita, muy fresca. Cada habitación con su clóset. Este apartamento se encuentra sencillo, pero está ideal para poderlo remodelar y ponerlo al gusto de la persona que lo quiera comprar. Esta es la cocina, zona de oficios, es un espacio bastante amplio, tiene gas natural. Seguimos por acá. Este apartamento cuenta con tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina y estudio. Este es el estudio, hall de televisión. Por aquí hay un espacio pequeño que tienen. Aquí está el baño social, el baño de habitaciones. Vemos acá la segunda habitación auxiliar. También está, es darse la parte de afuera. Y ahí, como pueden ver y apreciar, tiene su clóset. Y esta sería la habitación principal, con su clóset, con un espacio por aquí. Seguimos acá, tiene otro, otro clóset. Y el baño. Bueno, ya saben, este apartamento está ubicado en uno de los mejores barrios de Cali, tradicionales. Quintana de Don Simón. Con un muy buen metraje, fantástica distribución. Tercer piso sin elevador. Parque aéreo propio. Y bueno, si quieren algo más de información, nos escríbanse en nuestro correo electrónico WhatsApp para brindarle la ficha técnica. Muchísimas gracias y que tengan un fantástico día.